Nos encontramos en Tortas del Recreo Las Originales de Lilia García Maya. Así es como se prepara esta torta, que es una delicia. En busca de satisfacer nuestro paladar, llegamos al barrio de Zapotla, en Iztacalco. En esta alcaldía de la Ciudad de México se encuentran las originales Tortas del Recreo, preparadas únicamente de pierna adobada. Una tradición que persiste desde hace 60 años. Pues venimos hasta Iztacalco para probar sus tortas y realmente que nos cuente un poquito de la tradición que es aquí con ustedes de las tortas del Recreo, que son tortas de pierna adobada al horno. Al horno, así es. Sí, por tradición esta torta es pierna al horno. Esta pierna no es una pierna común, sino le digo desde la preparación, el reposo que lleva y con los chiles que se prepara. O sea, es un adobo navideño, porque ya se prepara con ciruela, pasa, nuez, almendra. Lleva tres clases de chile, como le digo, el ancho, el guajillo y un poquito de mulato, poquito nada más para que le dé un... Se hace un reposo entonces y de ahí se mete a un horno que tiene de ladrillo. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo son seis horas. Doña Lilia es la encargada de este modesto establecimiento, pero el fundador fue su padre, Paulino García, mejor conocido como El Vaquita. Estas tortas son únicas, pero no exclusivas, ya que a su lado se encuentran dos locales más, que pertenecen a familiares de Doña Lilia. ¿Por qué viene la división? Porque mi papá en vida nos dejó un lugarcito para cada quien. Así se respetan, cada quien se administra y vas a ver que va a estar mejor. Las originales han sido reconocidas en la capital y por marcas de renombre, por su tamaño y sabor. Créeme que cuando yo preparo, lo hago y digo, no puedo fallar. O se me termina la carne y digo, no, voy por más carne, porque es mi fuente de inspiración y aparte es el legado, el legado vaquita. Créeme, yo llevo 35 años preparándola. Ya me canso, pero no me es aburrido. Lo hago con todo el gusto. Para no hacerles el cuento largo, nuestro chef Andrés Gallegos y Doña Lilia prepararon dos tortas. La primera de 5 kilos y la segunda de 800 gramos. Aparte está mega bañado en... En adobo. En adobo. En adobo. Ya. El siguiente paso es la mantequilla que lleva. La mantequilla para dorar un poquito el pan, ¿no? Bueno, buenas tardes, ahorita la tendréis. Sí, claro. Nada más un toquecito de salesita para irle dando el sabor, el sabor, sazón. Todos los sabores de los cítricos, de la nuez, de la ciruela pasa, de los chiles, como que sí, bueno, más bien, ese le da a ese sabor único que es esto. ¿En dónde estamos ubicados, señor? Estamos ubicados aquí en Recreo 150, que sería entre Avenida del Recreo y Calzada de la Viga. Aquí no se deja ningún espacio vacío. El pan se cubre por completo con queso manchego, carne, jitomate, aguacate, cebolla, quesillo, orégano, aceite de oliva, crema de rancho y chipotle. Y se acompaña con agua de fresa, que más que agua es un licuado. Esa es la medida, exactamente, el volteador es la medida. Nada más que sí, como le digo, aquí cuidamos todos los detalles, que vaya de punta a punta. Todo el relleno, aquí es sabor. Sabor, sí, así que una torta con calidad y sabor, como le digo, yo le repito, un bocadillo espectacular, para que así la clientela regrese. Cinco kilos, güey, está espectacular, la torta está deliciosa, sabe a todo, sabe a todo, es una explosión de sabor, realmente. El adobo está perfecto, la verdad, no le veo nada malo, a mí me encantó, me voy a quedar ahí, a ver si puedo mínimo con el cuarto de esta torta gigante. Está espectacular. Claro, aquí los esperamos a probar las tortas de recreo, las originales, Avenida de Recreo y Callejón, Zapotla. Es una torta espectacular, los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias, ustedes, yo me voy a quedar aquí comiendo. Mordida, mordida, mordida. Sí, la mordida. La mordida, ¿te ves? Ahí va. Mordida, mordida. 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 Mordida, mordida. Mordida. ¡Gracias!